¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le vamos a hacer? Más adelante hablaremos de todo esto, pero como todo tabardillo nos gusta empezar con algo ligerito porque hace mucha calor. Vamos a hacernos en este caso no una jarera, sino una ensaladita social de algunos temas. No podemos tratarlos todos porque no podemos abarcar todo en este espacio, pero sí vamos a ir tratando algunas cositas de vuestro interés y por supuesto del mío. En esta ocasión y hablando de ensalander nos ha llamado mucho la atención esto que cazamos el otro día por ahí. Ahí tenéis que sigue vivo el perfil de Lisbeth Salander a la derecha. Podéis ver cómo se mofa y se befa de la investigación del sumario Montecristo. ¡Ja, ja, ja! ¡Que sigan buscándome! ¡Que sigan buscándome! Dice el colega o la colega o los coleguillas. Le echáis demasiada jeta. De todas formas nosotros sí es cierto que tenemos que seguir pendientes de este asunto porque precisamente desde que desapareciera del entorno mediático este sumario nosotros estamos que nos comemos la uña de los pies porque no sabemos qué está pasando. Particularmente reincidimos y como Hasa Mojatar volvemos a insistir en que desde que aparecieron los Velázquez como primera fuerza filtradora del perfil Salander ha desaparecido de nuestras vidas esta investigación pero no nos preocupamos demasiado porque sabemos que volverá. Bien, después de este flash, así como para que no os durmáis demasiado después de haber roto el ayuno, quienes sois musulmanes y estáis en ello, el tema de la seguridad, es que la seguridad es que no mejora, no mejora. Voy a seguir hablando con mis amigos de esta parte. De verdad, no es alarmismo, es que esto no va, no va porque se han producido detenciones con el asunto relacionado de las agresiones a los conductores de la COA y también se han producido detenciones relacionadas con el incendio del Parque Infantil de María Cristina. Sí, pero unos están satisfechos, si realmente estamos dando en el clavo todos deberíamos estar satisfechos, pero por aquel barrio no sabemos qué está pasando que no es oro todo lo que reluce, no todo el monte es orgasmo. Vamos a ver esta pequeña pieza informativa de nuestro compañero Sergio Valves. Los tres individuos declararon este martes ante el juzgado de instrucción número 5. Defendieron su inocencia asegurando que en el momento de los hechos se encontraban lejos del parque rompiendo el ayuno con familiares. Esa es la versión que también defienden algunos vecinos que suelen pasar el día en el parque reclamando un empleo. Aseguran que los tres detenidos han sido víctimas de una caza de brujas y que la policía ha extorsionado a unos niñatos para que culparan a tres inocentes por sus antecedentes penales y por aparecer en una foto en la prensa con un cartel pidiendo trabajo. Vamos a ver de qué estamos hablando. De unos perlas, de unas buenas personas con propósito de enmienda. Los vecinos no terminan de creérselo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que decir que la ciudad autónoma se ha personado en el caso porque ahí ha habido una pasta que se ha ido en el incendio y no hay otra manera de recuperarlo. Pero, precisamente, el consejero González estuvo por la zona para calibrar el gasto que se haya podido producir, para hacer un, no vamos a decir un peritaje, pero sí una observación a primera vista, hablar con algunos vecinos y estas son sus palabras. Luego las comentaremos. Pues a verlo. Vengo, pues por si había gente que no, vamos, vecinos de aquí, para decirle que está estudiando la Consejería de Medio Ambiente la reposición de estos medios, que es un trámite largo o medio. Es decir, hay que valorarlo, hay que buscar el crédito. Según el precio, pues tiene un procedimiento de adjudicación más largo o más corto. Ya empezamos con la movida, ahora hay que convocar, porque un procedimiento abierto, porque unos pliegos, porque vamos a ver, ¿sabe? Idea Tabardillo, para el consejero y para su vaquilla del gobierno. ¿Qué tal si hacemos estas cosas ya con un seguro que pueda cubrir inmediatamente este tipo de gastos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo no habíamos caído! Que no me vengan los servicios jurídicos con que no se puede. ¡Sí, se puede! Por supuesto que se puede, y ahora van a tener que esperar los vecinos del parque, pues quizá, ¿qué? Ocho meses, un añito, a que sus niños puedan volver a jugar allí. Por cierto, a ver si nos vamos pasando por allí de vez en cuando a hacer una limpieza, porque aquello suele estar lleno de porquería, y que no sean los vecinos los que tienen que limpiarlo. Pero bueno, ideas aparte, que por cierto ha sido una muy buena idea del Tabardillo, vamos a escuchar lo que dice Hassan Mojatar en relación a este caso, con la ponderación que le caracteriza. Creo que los vecinos, los ciudadanos, tienen todo el derecho a mostrar su enfado, todo el derecho a exigir un puesto de trabajo digno, todo el derecho a buscar una salida profesional para intentar mantener a su familia, que creo que eso viene recogido a la Constitución y es un derecho fundamental. Pero dicho eso, una cosa es eso, y otra cuestión es que esto se convierta en una barbarie, en incendiar parques o en provocar a estos vandálicos, que yo creo que lo único que se consigue es perder toda la razón que puede tener una persona en esas reivindicaciones. No podemos estar más de acuerdo con Hassan Mojatar, se pierde la razón cuando se usa la violencia. Completamente de acuerdo, la barbarie, la barbarie, pero la barbarie desgraciadamente no cesa, no sabemos qué está pasando en esta ciudad, y si no, escuchad atentamente esta pieza informativa de ayer mismo, el grupo de prevención y reacción de la policía local ha detenido a dos jóvenes acusados de propinar una brutal paliza a un joven mecánico de origen marroquí. Los hechos ocurrieron el pasado martes. Según fuentes policiales, tras una breve discusión iniciada por el arreglo de un automóvil, los agresores siguieron a la víctima en otro coche hasta llegar a la calle Huertas a la... A ver, a ver, a ver, esto no lo he visto yo bastante claro, pero en definitiva estamos hablando de que a un señor le han dado una paliza, lo han dejado por ahí tirado después de haberle dado una paliza de muerte. ¿Y no haríamos bien en decirle a Quentin Tarantino que se deje de tonterías y que se venga a Melilla a hacer sus películas? No, no demos ideas. Bueno, vamos a darle un giro al tema de la seguridad porque seguimos a vueltas con el tema de las oposiciones a policía local que tuvieron su problema en el tema de la evaluación psicológica y de las entrevistas. Es un tema que todavía está muy opaco. Vamos a escuchar a Berchan a este respecto. Nosotros ya hemos dicho que se deje sobre la mesa la petición de la Comisión de Investigación nuestra por un asunto primordial, porque los psicólogos hasta ahora no han emitido un informe que pueda acreditar su profesionalidad, es decir, un informe firmado por ellos como psicólogos y con el número de colegiación. Se nos dice que en esta semana se va a recibir y por lo tanto queremos conocerlo antes. Y con ello quiero terminar en solicitar al Partido Popular que al parecer son los que hasta ahora no están dispuestos a esta Comisión de Investigación que el pueblo de Melilla y los opositores, tanto los que han salido como los que no han salido, se merecen una transparencia absoluta. Esto huele a chamusquina, tanto retraso para firmar un informe, firmado, sellado, número de colegiado... Está insinuando Mustafa Berchan que ese equipo de psicólogos era un atajo de impostores... ¡Grave! ¡Gravísimo! Bueno, no es más que una insinuación, pero nosotros tenemos unas imágenes exclusivas de la entrevista psicológica, un detalle de esa entrevista y probablemente Mustafa Berchan no ande tan desencaminado. ¡Dentro! ¿Así que te gusta la música? ¡Sí! No puedo ayudarle. Tremendo, tremendo. Si esto ha sido así, merece una explicación por parte de Seguridad Ciudadana. Y si no ha sido así, también. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque este tema psicológico nos inquieta bastante. El tema de los Mena es un tema muy interesante, desgraciadamente siempre de actualidad por nuestras calles y ha sido una asociación de educadoras sociales quien ha elaborado un informe donde queda reflejada la situación de estas personas menores de edad en nuestra ciudad. Vamos a escuchar lo que dicen ellas en relación a su trabajo. Analizamos los tipos de violencia. La violencia policial, la violencia social, la violencia mediática, la violencia documental, la violencia institucional y la violencia sexual. El tema de la pederastia, de la prostitución infantil, todo eso son cosas y problemas muy graves de Melilla. Nosotras pasamos mucho tiempo en la calle, formamos parte, los chavales nos han dejado entrar en su vida a partir de trabajar la confianza y el cariño que son la base fundamental de nuestra metodología y, bueno, estamos acompañándoles en la calle y haciendo que su vida sea un poquito menos dura. En fin, pues, ¿cómo se trabajan estos temas? Porque parece una obviedad, pero hay que estar en la calle con las personas afectadas, cuáles son sus inquietudes, sus problemas, su situación, el porqué, pero claro, en la calle y no esperar, hacerlo desde un despacho, desde una subvención, y mucho menos esperar que sean las personas bien intencionadas como este grupo de profesionales que se dediquen a intentar aclarar qué es lo que está pasando aquí, todos sabemos lo que está pasando aquí, ¿qué hacen falta? Más centros, más educadores, más psicólogos, más de todo, porque tenemos un problema pues que no tienen en otros lugares de España. ¿Lo habéis entendido, queridos amigos? Sí, si lo he entendido, hasta yo. Bueno, cambiar de tercio. Vamos a pasar del tema social que es muy preocupante, solo hasta la semana que viene, y vamos a recordar, queridos y queridas tabardes, pues que el otro día tuvo lugar la gran fiesta de la noche de San Juan, donde el fuego purificador da paso a un verano caluroso y agobiante. Bueno, pues ahí se produjo esta fiesta del fuego y del petardeo y ocurrieron cosas. Desde la noche del 24 de junio, una fuerte traca de petardos inauguraba esta noche llena de magia y tradiciones. El cuadro escultórico de los cuatro elementos representados en forma de dioses fue desapareciendo engullido por el fuego que, según la tradición pagana, tiene una función purificadora sobre las personas que lo contemplan. Los ciudadanos desde el paseo marítimo las playas melillenses y algunos áticos y balcones de la ciudad disfrutaban de esta fogata mientras un cielo de fuegos de artificio acompañaba la luna en el simbólico inicio del verano. ¡El fuego valirio! Como mola, ¿no? El fuego valirio, como dicen por aquí en algún lado. ¡Fuego valirio! ¡Cómo mola! Bueno, pero vamos a ver, para terminar este primer gran bloque vamos a mirar al pasado, pero desde la actualidad y os digo por qué. El pasado fin de semana se informaba en los medios nacionales y también en los locales, empezando por Cablemel, de una serie de detenciones que se estaban realizando por toda España en relación con una falsificación supuesta, presunta falsificación de títulos de capitán de yate desde Melilla. Melilla, ciudad eterna, incluso para estos temas. Sí, vamos a ver la pieza informativa que hizo esta casa y luego vamos a hacer un paso atrás en el tiempo para recordar algunas cositas. La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación proa desarrollada en Melilla a 64 personas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental. Un ciudadano puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de un individuo que ofertaba rutas turísticas en barco por la costa malagueña y que había conseguido la titulación de capitán de yate de forma fraudulenta en Melilla. A partir de ahí la investigación identificó a un grupo de cuatro personas que se encargaba de falsificar, previo pago de hasta 4.000 euros, títulos de capitán de yate que permitían navegar y ejercer actividades profesionales como viajes turísticos o de transporte de personas con el consiguiente riesgo para los viajeros y la seguridad marítima. Las expediciones de los títulos se hacían en una escuela náutica de Melilla y hasta el momento se han constatado un total de 72 convalidaciones realizadas durante los años 2010 y 2011. La Guardia Civil ha solicitado la colaboración de las autoridades de otros países para comprobar la veracidad de las titulaciones extranjeras que se manipulaban y las de las capitanías marítimas de diversas provincias para determinar la falsedad de los documentos que se aportaban. Tras conocerse los hechos, la Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva campaña de control e inspección de embarcaciones deportivas y de recreo que se prolongará hasta el 15 de septiembre. Sí, sí, sí. Seguro que algunos y algunas de vosotros os sonará este tema. Efectivamente, porque lo que ahora voy a poner es un pequeño resumencito de lo que ahora hace justo un año comentamos en el tabardillo en el sentido de esta información. Atentos y atentas. Desde el año 98 hasta el 2014 apenas se han sacado cada año dos, tres, cuatro títulos de capitán de yate, que para que en casa se hagan una idea, el capitán de yate es lo más alto de navegación recreativa. Pues bien, en 2011 de repente, aunque cada año hay dos, tres, uno, de repente en 2011 hay 39 titulaciones de capitán de yate. Raro, ¿no? Muy raro. Estas 39 personas ¿cómo se han sacado su título de capitán de yate? Esta gente se ha sacado primero un título náutico canadiense. A ver, estamos hablando de españoles. Sí, españoles se han sacado un título náutico, no sabemos de qué clase. Todos estos, todos. Casi todos de Canadá. Los 39 entre Canadá, Inglaterra y Portugal, pero la mayoría de Canadá. De Canadá, tío. Estas personas con su título maravilloso canadiense van a una escuela marítima de navegación de Cádiz y allí en Cádiz un tipo le certifica que Fulanito ha hecho las prácticas correspondientes al capitán de yate que son navegar tropecientas horas con el barco unas cuarenta y tantas horas en alta mar incluidas unas doce de noche en fin, un cipote. Con eso, no me preguntes cómo, van a las capitanías marítimas de Málaga, Marbella y Fongirola y le dan un permiso temporal para poder usar su título canadiense en España. Bien, pues con todo esto, que ya de por sí es raro de cojones, el título, las prácticas y el certificado. Exacto. Pues vienen a Melilla y se lo convalidan por la titulación más alta de todas. Del tirón. La de capitán de yate. Joder, que chollo, Melilla, ¿no? ¿Qué consejería es la responsable de estas titulaciones? La que era antes la consejería de Fomento, Juventud y Deporte de evidentemente ¿quién? Pero del año 2011. Sí, bueno, 2011, 2010, del más listo que tienen, Miguel Marín y antes que él, Francisco Robles. O sea, que esto les pilla a los dos. Entre que sale uno y entra a otro, el follón les pilla a los dos. Clavado. Es o no. Clavado. Un año después se producen detenciones. Y la Guardia Civil ya lleva mucho tiempo investigando esto porque de alguna manera y de modo tangencial tiene que ver con aquello de los títulos de buceo que también implicaba mucha gente de por ahí de toda España pero ahí está el rollo y la pregunta era esa. Vamos a ver, ¿no es el consejero de turno el que firma la convalidación presuntamente falsa de estos títulos? El consejero de 2010 no era don Francisco Robles y el de 2011 ya bien, bien entrado en 2011 no era Miguel Marín y aún más algún alto cargo de nuestra querida y amada ciudad no estará en posesión de esos títulos presuntamente falsos. Bueno, lo sabremos más pronto que tarde. Bien, vamos a movernos atrás en el tiempo de nuevo para irnos al renacimiento. el renacimiento el renacimiento Leonardo da Vinci Miguel Ángel Buonarroti orgasmo de Rotterdam estoy equivocando últimamente mucho con este palabra sí, pero no, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con nuestro mercadillo que la Fundación Melilla Monumental ha vuelto a poner en marcha en esta ocasión además por casi la mitad de lo que antes se venía pagando por el mismo show por el mismo mercadillo pero quieto esto es el renacimiento sí Carlos V Garcilaso de la Veda puestos de queso arqueros bueno, de todo un poco venga, vámonos pero sí, este año pues se le ha querido hacer el mercado renacentista el mercado del emperador Carlos Quito se le ha querido dar pues un un carácter un poco propio el pasado año se adjudicó en 95.000 o 96.000 euros y este año ha sido en 83.000 ha habido una bajada importante rompí mi juramento pero veréis que todo el engalanamiento de blasones de estandartes y demás va referenciado a la figura del emperador perdóname no le perdono dígame sí señor no me ponen la música pero yo la llevo en el celebro sí vengo a quemarlo todo este fin de semana por fin se produjo el acontecimiento que va a cambiar el futuro inmediato de nuestro país bien vamos a hacer un análisis profundo no sin antes escuchar a los protagonistas de todo esto más que los protagonistas bueno pues gente a quien le gusta pues esto que ha ocurrido este fin de semana y vamos a empezar por la reacción del partido popular todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo adelante reacción PP yo hoy siento vergüenza vergüenza porque porque te duele además de una manera muy muy fuerte muy notable el saber que tienes y dispones de un gran equipo y a mí me da la sensación de que Italia sabía que estaba jugando sabía cómo tenía que haber preparado el partido y creo que España no ha sabido preparar el partido más allá de la actitud de la primera parte donde nos han pasado por encima es decir lo mejor de la primera parte de España es que sólo íbamos 1-0 en el descanso porque podían haber sido 3-0 Entendemos perfectamente que al presidente no le hayan gustado estos resultados pero no se preocupe presidente dentro de cuatro años volvemos a otra convocatoria de este tipo vamos a escuchar la reacción del partido socialista No el centro del campo de España siempre ha sido alabado en los últimos años a lo ancho y largo del globo terráqueo se medieron en Italia que estaba insisto sin Pirro sin Berratti sin Marquisio con lo que eso conlleva es decir Pirlo a día de hoy no podría aportar mucho pero una Italia sin Pirlo es una Italia muy diferente a la que podemos ver y sin embargo el centro del campo de Italia fue muy superior un análisis mucho más técnico una autocrítica mucho más sólida ¿dónde va a parar? Ciudadanos El equipo físicamente no ha estado el árbitro no ha estado para matarlo Vicente del Bosque se ha precipitado con el cambio de Morata gracias Vicente del Bosque muchas gracias te recuerdo conmigo nos ha dado un mundial una Eurocopa pero creo ya que esa mentalidad de gestionar el grupo de apagar fuego y de permitir todo y vivir instalado en el buenismo no va basta ya de demagogia señor Eduardo de Castro el buenismo siempre contra el buenismo pues esto es lo que hay los resultados son los que son y si no pues haber sido más claro en sus propuestas vamos a ver la reacción de la candidata de Podemos una autocrítica también bueno ya señalando ya de refilón algunos responsables de lo que ha ocurrido contra Italia y es verdad y España para ser un partido tan importante hizo una primera mitad que tela la primera mitad que hizo vamos precisamente a eso no tanto a la primera mitad en sí sino analizar un poquito a una figura clave vamos a hablar de muchos nombres propios aquí porque creo que es necesario valorar un poquito no me gusta buscar culpables cuando hablamos de un grupo de un equipo el equipo gana el equipo pierde y lo hacen todos juntos pero sí que a la hora del análisis es lógico que intentemos también desengranar un poquito y intentar personalizar ya no cuestión de culpabilidades sino simplemente valorar valorar momentos de forma valorar actuaciones de ciertos jugadores y de ciertos también otras personas que no son jugadores uy, 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 uy van a rodar cabezas pero bueno vale, de acuerdo esto es lo que la gente de lo que la gente ha estado muy pendiente la gente está compungida pero yo quisiera hablar de otro acontecimiento que aunque no os lo creáis sí ha habido este fin de semana en nuestra ciudad y en otros puntos de España para qué negarlo estamos hablando de las elecciones generales sí queridos y queridas pantuflos sí ha habido elecciones generales y tengo que decir que los pronósticos del tabardillo se han cumplido casi en su totalidad sí primero la abstención hemos vuelto a ser récord nacional de abstención lo sabíamos sabíamos que íbamos a reflexionar muy por encima de nuestras posibilidades hemos vuelto a reflexionar demasiado nos hemos quedado en la piltra reflexionando y al final no hemos podido ir a votar ¿qué se le va a hacer? no pasa nada y otra tesis del tabardillo la semana pasada que vamos a recordar ahora que se ha cumplido al 100% el voto radical de izquierdas ha ido a parar todo al PP lo que nosotros estábamos viendo que había una lucha tremenda por ese espacio electoral que estaba quedando semivacío y al final el Partido Popular se va del gato al agua bueno vamos a recordar como lo expresábamos la semana pasada es el fin de la presión eh si ya lo vimos ya lo anunciamos pues bien el partido ese de los necesitados ha arrasado en las elecciones y tenemos la reacción de su líder en los aledaños en los jardines de la taberna andaluza que bien que contento estaba aquí lo podéis ver queridos y queridos tabarders estaba encantado el líder de ese movimiento de los necesitados fantástico unos resultados por los que bueno pues por los que han brindado incluso los más acérrimos rivales del Partido Popular cada uno a su manera evidentemente bueno pues aquí tenemos imagen por ejemplo que nos ha mandado un tabarder desde un local de Puerto Loray dispuesto a brindar con todo pero eh cuidado cuidado y cuidado la alarma la alarma no no os preocupéis no tiene que ver con vosotros es la policía como suele ser habitual tener cuidado con lo que acabáis de ver tomad contra ejemplo de este tabarder porque no hay que mezclar bebidas que luego la cebolla es muy chunga y la resaca ni os cuento y en esta recta final de análisis profundo de lo ocurrido en las elecciones generales queridos amigos vamos a tomar el las declaraciones el ejemplo lo del anterior tabarder tomarlo como contra ejemplo y tomar como ejemplo pues el el análisis no por breve menos profundo de Dunial Mansuri que finalmente no pudo presentarse pero lo vivió así y dice bueno pues yo me fumo mi porro y estoy relajado y me pongo el mundo por montera me fumo mi porro y estoy relajado y me pongo el mundo por montera ya porque mucho mejor ¿dónde va a parar? queridos amigos ¿dónde va a parar? sí mucho mejor mucho más tranquilo mucho más relajado porque el caso es que la campaña electoral tampoco atrajo demasiado al electorado y eso que los líderes en esta ocasión se esforzaron se esforzaron en por ejemplo llevar adelante un debate que suele ser una plasta y ellos intentaron hacerlo atractivo al público bueno hasta este punto aquí tenéis a los líderes hace un par de semanas ahí en televisión no sabemos quién de ellos es Pablo Iglesias ni Mariano Rajoy no lo podemos detectar pero hay que decir que incluso en esas condiciones el debate pues tuvo una audiencia ciertamente escasa las elecciones se produjeron y vamos a tener una imagen GIF sobre lo que es el elector impasible del Partido Popular aquí lo tenéis esto es estupendo que se quema todo yo aquí estoy preparado para mi voto un elector capaz de cumplir con su deber y con su voto bajo cualquier circunstancia si por España muy bien ahí teníais a ese elector después de haber depositado su voto que arda todo que esto lo saco yo adelante como sea muy bien de todas formas hubo quien se quejó del recuento de votos hubo quien insidiosamente deslizó la sospecha o la posibilidad de un pucherazo nada de eso las imágenes que ahora os vamos a mostrar demuestran la calidad de nuestro proceso de recuento ahí tenemos al presidente de la mesa bueno eso ahí donde lo veis es digital todo es digital aunque tenemos que decir que es verdad que en algunas mesas hubo sospechas de que el voto se multiplicó sospechosamente lo que en principio es un voto de repente son 15 el tío no se ha dado ni cuenta pero si no tenemos localizado en que mesa ha ocurrido aquello pero bueno ya habéis visto que dos personas que han votado ya hay 30 votos ahí a mi eso ya me gusta menos y me gusta menos porque me suena a la típica maniobra que ha intentado llevar adelante la oligarquía política mediática y económica de este país para que Podemos no alcance el poder tenemos las imágenes del ministro del interior intentando evitar la llegada al poder de Podemos ¡Quieto! aquí no picas ¡Quieto! esto es el poder tú no coges no podrás llegar al poder ¡Quieto! te quedas en la oposición ¡Ah! malo malvado muy bien en Andes Díaz evitando que Drácula Podemos llegue al poder y a fe que lo ha conseguido bueno en realidad la situación no ha cambiado demasiado la situación sigue siendo de un equilibrio inestable y ya veremos por donde sale la cosa y por ir terminando este profundo análisis bueno por supuesto tenemos la reacción de Pablo Iglesias en su castillo de Invernalia un tabardeno la ha mandado con un cabreo le hemos quitado la voz le hemos quitado el audio porque lo que andaba diciendo el colega no lo podemos decir ni siquiera un viernes a esta hora a esta hora de la noche sin embargo la imagen de Pedro Sánchez era bien distinta aquí lo tenemos aquí lo tenéis muy contento primero piensa que sí que no pero oye está contento es tan bueno fracasando que se lo toma como si fuera un gran éxito enhorabuena no sé qué decirle señor Sánchez enhorabuena lo siento mucho pero bueno ok nos parece estupendo y nos quedaba la reacción de los mercados como han reaccionado los mercados al resultado electoral pues como han reaccionado en la gloria aquí tenéis a los representantes de los poderes económicos nadando en la ambulancia si lo que preveíamos cuando los dráculas no llegan al poder todo el mundo se pone contento sí porque no de todas formas hay una cara una cruz en la moneda de los resultados electorales sí siempre hay alguien que sale perdiendo y diréis pero bueno ahora ha sido qué UPyD o los nacionalistas de no sé qué no no aquí el que está preocupado de verdad es Mariano Rajoy y con esto vamos terminando porque nos estamos preocupando nosotros también cuando cayó en la cuenta en la noche electoral de que ahora tendría que trabajar esa es la cara de Mariano Rajoy cuando recibe la noticia de que en esta ocasión va a haber que trabajar se le puso como ejemplo a la señora Aguirre que bueno que se toma el trabajo de esta manera bueno si en alguna ocasión os pillan en el trabajo en este posturón hablando por teléfono decís tranquilamente que si lo hace Esperanza Aguirre lo hago yo también pero el caso es que Mariano Rajoy desgraciadamente pues sí un pico y una pala nosotros antes de que se coma demasiado el tarro le vamos a dejar un consejito un consejo es que a este hombre no le cunden ya ni los votos no le cunde ya ni el pánico este consejo viene de Oriente ex Oriente Lux la Lux viene de Oriente vamos a ver este consejo que nos daban desde Oriente Medio mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán cuando veía una pala me decía mi papá déjala 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 pala Mariano no te líes de verdad no te líes sigue como hasta ahora tócate la barriga fúmate un puro léete un marca que esto se arregla solo si los demás están peleados entre ellos bueno querido Octavar de verdad ha sido un placer compartir con vosotros esto teníamos bastante más material para vosotros pero me dicen que el material tiene que ser supervisado por el CNI porque no terminan de fiarse de nosotros cosa que realmente nosotros compartimos os deseamos que paséis una semana lo menos calurosa posible aunque dado el calorín que está cayendo incluso a esta hora lo dudamos mucho pero portaros bien y sobre todo no os fieis de los que leen en la playa que son los mismos que luego se quejan cuando jugáis a las palas en la biblioteca venga hasta el viernes que viene ¡Suscríbete! Los vecinos de la urbanización Peñón de Vélez suplican estos vecinos suplican auxilio no tienen de la urbanización joder urbanización dicen muertos en vida dicen nada estoy por no hacerla no tienen por favor nada de tabarrillo aplausos 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 aplausos